Bueno, pues bienvenidos a todos a la segunda parte de Mercado Eléctrico. ¿Cómo funciona y qué está pasando? Ahora más que nunca, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos una primera parte que hicimos también con Carlos Martín Graña, un antiguo compi mío de Uniovi, que se ofreció a colaborar con nosotros para explicarnos un poco cómo funciona el mercado eléctrico español y un contexto así más general. Y lo hicimos de una hora y se quedaron muchas preguntas en el pintero. Entonces, entre las preguntas que se quedaron en esa sesión y las que nos habéis ido trasladando a través de las distintas redes, pues hemos hecho una recopilación y le hemos pedido a Carlos que se anime a un Round 2 y como le va la marcha, pues aquí lo tenemos. Así que, pues Carlos, muchas gracias por unirte otra vez, por ayudarnos y por colaborar con nosotros en la divulgación sobre el mercado eléctrico. Y si te parece te doy paso y nos cuentas, bueno, preséntate si quieres, aunque como ya hicimos la presentación la primera parte, pues entra en detalle todo lo que necesites, pero vamos, que Carlos ya os digo yo que es una autoridad en la materia y lo iréis viendo por cómo va contestando las preguntas y luego pasamos a las preguntas, ¿te parece? Bueno, pues en primer lugar, gracias por contar otra vez conmigo para este segundo round. Y al final, vamos, no soy autoridad ni soy nada, yo soy un currante más de este sector que, como veis, tiene de todo menos aburrido. Bueno, bueno, estás metido en el meollo. No, ya no te digo nada si tienes por el medio guerras y cambios así que al final hace que los días sean intensos, por definirlos. Entretenidos. Entretenidos, podríamos jugar otras cosas, pero digamos que intensos, yo creo que preocupantes a nivel de país, a nivel como consumidor, ya hablo a nivel doméstico, a nivel personal. Al final, como que se abre un mundo nuevo que ni siquiera yo creo que nos planteábamos la otra vez que hicimos la jornada, decíamos si el futuro puede ir por aquí o por aquí. ¿Cómo ha cambiado, eh? En unos meses. Si nos hubieran dicho, oye, que en dos meses va a estar aquí en una guerra y países con unas políticas muy marcadas están incluso replantándose otras políticas diferentes, dirías, es imposible. Y de repente tenemos encima un meollo que habrá que ver cómo sale Europa en general de esta. Habrá que verlo. Así que nada, yo encantado de venir aquí, participar, responder lo que seguramente pueda. Y, o sepa, sobre lo que pregunten y nada, que por mí al lío. Más encantados estamos nosotros. Jaime, ¿quieres presentarte tú también? Bueno, yo creo que ya la gente está un poquito aburrida de mí. Aunque a ti, como eres el Twitch Master, ya te conoce todo el mundo. Sí, nada, muchísimas gracias a tú por dejarme también intervenir en esta actividad, que al final eres tú la que lo organizó, la que conoce a Carlos desde hace un mismo tiempo. Y, bueno, la verdad es que el mercado eléctrico, aparte de dedicarme a la tecnología nuclear, el mercado eléctrico es parte de mi carrera también. Y es una cosa que me apasiona, así que me gusta mucho poder ser parte de esta iniciativa. Y, bueno... Mónica, además, es algo que nos afecta a todos. Es que ya no es solo... O sea, ya estamos viendo que ya no es solo la factura de la luz, que tiene unas implicaciones geopolíticas actualmente bastante serias. Y luego eso en las perspectivas a futuro va a influir muchísimo, ¿no? Sí, de hecho, la inflación que tenemos hoy con la que podríamos llegar a tener puede ser un chiste. O sea, la que podemos llegar a tener puede ser bastante más complicada, porque al final hay muchos sectores que todavía no están trasladando este incremento brutal de todas las materias primas en general a precio final. Los sectores son más inelásticos, no al cambio de precios. Y estamos hablando que ahora hemos tardado con un 7,5% de inflación, que es una cosa que nuestra generación no habíamos vivido nunca. Que estamos intentando aguantarlo para que sea puntual y no estructural. Sí, pero es complicado. Pero cada vez se hace más difícil. Sí, por eso lo digo. Vale, pues os parece que pasemos a las preguntas. Venga, vamos allá. Carlos, Dios, los hemos intentado hacer estructurarlos un poco. Como queremos que este webinar aguante el tiempo, entonces antes que saltar a lo que nos pide el cuerpo, que es un poco la actualidad y cómo afecta todo esto, hablemos de ello, pero hablemos un poquito al final. Vamos a atacar primero las preguntas que son más estructurales del propio mercado eléctrico que han salido y que creo que son, la verdad es que todas, muy buenas. Porque creo que sí que hay mucha pregunta que se hace mucha parte de la sociedad que pueden entender el mercado eléctrico como lo puede tener que estar muy involucrado en él. Entonces el primer comentario nos decía, y para todo esto os recomendamos que lo primero que hagáis, en caso de que este sea la primera vez que estéis en este vídeo, es que os vayáis a la parte 1 de esta serie de entrevistas que estamos haciendo con Carlos, os veáis ese vídeo en el que explicamos el funcionamiento del mercado eléctrico y algunos de los mitos más típicos y las preguntas más típicas del mercado eléctrico y a raíz de ese vídeo es de lo que desencadena este vídeo, de todas esas preguntas que salieron a base de este vídeo. Entonces la primera pregunta, el primer comentario nos decía que básicamente decíamos que el problema del mercado eléctrico es el propio sistema capitalista y en opinión de este usuario debería estar bajo control público. Control público significa bajo control estatal. No se puede dejar algo tan crucial para la economía y la sociedad en manos de empresas privadas y más si son extranjeras. Estando bajo control estatal, y esto es una afirmación por parte de este usuario, estando bajo control estatal es mucho más fácil amortiguar las subidas de precio. Entonces, preguntémonos si esto es verdad. Esto además creo que está bastante de actualidad ya que recientemente Podemos, Unidas Podemos esta semana, ha hecho una propuesta de ley de una empresa pública de energía que ha sido rechazada por el Congreso de los Diputados. Eso te iba a decir yo que parece que clava los tiempos. La pregunta tiene muchos meses ya. La propuesta se ceñía en la regulación de la gestión del dominio público hidráulico una vez extinguidas las actuales concesiones y planteaba construir una compañía pública llamada Producción Energética Española. Entonces, ¿sería esto verdad? ¿De que bajo control estatal sería mucho más fácil? A ver, yo tengo diversas opiniones dentro de la misma respuesta. La primera es que cuando todos los países tienen liberalizados sus mercados eléctricos o los países con un cierto nivel estructural, por algo será. Al final, estamos hablando de que son sectores que son muy cambiantes, que requieren una cantidad de inversiones brutal, bueno, muchísimo dinero y al final muchos países por sí mismos es imposible que lo hagan. Al final, lo que permite es cuando liberalizas un sector, es que entren flujos de dinero, lógicamente de empresas cotizadas, que a su vez van invirtiendo en estos países. Hace no muchos, no sé si hablábamos que Iberdrola creo que había invertido, tenía un plan como de 17.000, 18.000 millones de euros en Escocia, para seguir con los parques ólicos offshore y demás. Es imposible que un país por sí mismo pueda crecer o pueda ir adaptándose a las necesidades que van surgiendo. Si luego de un contexto europeo, tenemos unos objetivos súper ambiciosos, claro, no estamos solos, estamos vinculados con otros países, que a su vez tienen que ir a otras políticas, porque al final la Unión Europea tiene que ver con un camino, los países tienen que desarrollar o plantear un poco cómo vamos a recorrer ese camino, pero luego el dinero nunca es público. Y no hay más que ver el PENIEC. Si hemos leído el PENIEC, aunque sea en diagonal, como hemos leído casi todos, y veíamos los flujos económicos, el 80 o el 85 por entonces... Voy interrumpiendo para explicar las siglas, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, para que todo el mundo se ubique. Pues el 80 o 85% de las inversiones que se necesitan para llegar a los objetivos climáticos son privadas. Con lo cual lo primero es que necesitamos que los sectores sean privados, aunque es difícil entender, porque es un sector muy importante, para poder estar el Estado controlando, que todo se haga correctamente, tenemos la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, tenemos la Comisión Nacional de Mercados y Valores, para al final ver que las políticas que se llevan a cabo sean las correctas por las empresas, pero al final necesitamos que este capital sea privado. De hecho, en el energético tenemos, y ya sufrís, el tema de EISER, que es el gran supervisor europeo de la energía, que justamente vela para que todos actuemos de buena fe lo que es el sector privado. Bueno, ¿que podría un sector público paliar la subida de los costes eléctricos o energéticos? Claro que podría. De hecho, en el gas lo hemos hecho en abril, pero el dinero no es gratis. Es decir, que el 1 de octubre sacásemos un real decreto en España para limitar el coste regulado del gas a los hogares, no implica que el gas mundialmente cueste 100 euros y a los hogares regulados de España cueste 45. Implica que temporalmente va a costar 45 y luego hay que pagar eso. Porque ese margen lo está asumiendo el gobierno en este caso. Claro, o sea, no lo suman las empresas, que es un poco la historia que pasó en su día con el déficit de tarifa eléctrica. Pues ahora a partir de abril tendremos un déficit de tarifa de gas. Al final, en el momento en que tenemos mercados, y todos los mercados funcionan de la misma manera, un país no puede acometer o no puede, por su propia cuenta, intervenir los precios. Y si no, de hecho nuestro país ya lo hubiera hecho en septiembre. Porque ya desde septiembre pidiéndole a Bruselas poder intervenir, 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 y no se le permite. Con lo cual al final, un sector energético público, en el momento en que tú no eres autosuficiente, la única manera de que pudieras sostener, por así decirlo, los precios energéticos, sería yendo a pérdidas, que es insostenible. En el caso de Podemos, y ahora de mi segunda versión, sí que tenemos una serie de activos que son de inversión pública, y que tienen un carácter público, que es el tema de los saltos de agua. Y aquí yo creo que sí que habría que romper una lanza en el sentido de, al menos estudiar o plantearse, cómo llevar a cabo las concesiones. Porque la mayor parte de las concesiones, ahora mismo, son prácticamente para explotación, operación y mantenimiento. Es decir, yo al final, tengo tal producto hidráulico, o sea, con una concesión, el que me paga es la empresa X, y esa X la explota y se queda todos los beneficios. Entonces, al final, ahí sí que quizás podría ser interesante, podría ser interesante, sobre todo con el futuro que necesitamos, con el tema de almacenamiento y demás, es decir que, igual, según que concesiones vayan terminando por volumen y por capacidad de agua, puedan suponer, o bien un dominio público, solo sacando una concesión de lo que sería operación y mantenimiento en la explotación, o incluso que, desde la propia red eléctrica, se pueda decidir cuándo explotar este almacenamiento. Porque lo que está claro es que, al final, un sector muy renovable, o altamente renovable como queremos, solo pensando en el almacenamiento con baterías, es inviable. Y el agua va a tener un efecto muy, muy importante, ya no solo como almacenamiento de energía, sino como aportador de inercia para que el sistema eléctrico sea fiable. Entonces, aquí sí que creo que habría que dar una vuelta, en el sentido de decir, ¿qué se quiere llegar a hacer con este agua almacenada, que sí que es una inversión 100% pública, y si quizás debería salirse de los mercados como tal, y debería, en el futuro, plantearse como una especie de backup, de almacenamiento, de inercia, que esté al servicio, no de la población. Carlos, ¿podríamos aquí hacer una analogía, salvando las distancias, que son muchas, en la gestión de las hidráulicas con la gestión de las autopistas de peaje, por ejemplo? Es complicado. Intento llevarlo a... Es complicado porque estamos hablando de que tú, nosotros que somos de Asturias, y tenemos el famoso peaje del Huerna, que cada año cuesta más dinero, esto lo trae en Asturias. Al final, que no quieres pagar una autopista de peaje, te has puesto una autopista de vía, si la tienes, o te has puesto una terrestre nacional, siempre tienes alternativa. El problema del agua, o del almacenamiento de agua, del día de mañana, es que al final, las fotovoltaicas creo que son solución muy buena para este país, ¿vale? Pero a partir de septiembre, en octubre, notablemente baja su capacidad, su eficiencia, lógicamente. Aparte de que por la noche seguimos sin poder generar, evidentemente. La eólica sigue esas expensas, de tener al dios Eólo soplando. Con lo cual, al final, necesitas una capacidad de almacenamiento como suficiente, como para poder satisfacer la demanda 24-7, y que al final, como digo yo, que se haga la magia de la luz cuando llegas a casa, dar una vuelta, y enciendes el interruptor. Entonces, el tema es que al final va a llegar un momento en que la disposición va a ser casi más importante que la propia capacidad, por así decirlo. Al final, vas a pagar por disponer de. O sea, la disponibilidad te refieres, ¿no? Claro, sí, poder disponer de ello. Al final, mi opinión es que vamos a hacer mercados eléctricos donde ahora mismo se está pagando fundamentalmente por materia prima, por operación, carbón, gas, nuclear. Es más, un coste operativo, ¿no? Y al final, lo que se busca, más o menos, es ir a sistemas eléctricos. O sea, una penetración altamente renovable donde no existe prácticamente un coste operativo como tal. Vas a tener un coste de inversiones y sobre todo un coste de disposición, de poder disponer de esa energía, de que exista esa energía. Y aquí el agua sí que va a ser tener un carácter muy, muy relevante. Porque al final, digo, va a ser la única manera de poder disponer de almacenamiento de forma masiva. Si no, va a ser muy complicado que dentro de 15, 20 años tengamos energía 24, 7, sea cual sea de las condiciones ambientales de ese año. Hombre, yo, llámame romántica. Pero, quiero pensar que dentro de igual 15, 20 años haya evolucionado, ¿no? El I+, I del almacenamiento eléctrico haya hecho un game changing, ¿no? Y haya evolucionado bastante, igual no, para garantizar al nivel que tenemos ahora mismo con una hidráulica. Pero sí que para amortiguar bastante, o sea, para reducir toda la brecha que tiene que ver o que tendría que cubrir las hidráulicas. Es que al final, tú piensa que te vas a encontrar con el problema que tienes hoy de material primos. Porque claro, no solo son almacenamiento para energía, queremos vehículos eléctricos, queremos poco a poco depender menos del gas para electrificar para tener menos emisiones. Pues en general, todos estos materiales llevan unos procesos muy complicados, ¿no? Ojalá, ojalá al final será un camino más o menos sencillo, incluso que podamos, cosa que es difícil, lograr cumplir con el PENIC, porque al final ambientalmente son noticias maravillosas. Al final, habrá que recorrerlo y sí que creo que es la agua sin ponerlo. Al final no es un cambio, no estamos solos, no es que llegas tú y acortamos en Pirineos, nos apoyamos con Portugal y nosotros más o menos nos cubrimos, Al final tienes Francia que te podrá dar, te podrá tirar. Francia es una guerra común. Claro, bastante más interconectada que nosotros, de hecho. Y no van a llegar solo hasta el último kilovato que te pueda hacer falta. Necesitas siempre tener un margen de seguridad por encima. Pero lo veremos. Venga, pues seguimos avanzando. Jaime, ¿acés tú la siguiente pregunta? Espera, que se me ha quedado pillado ahora. Si no, sigo yo si quieres. Es por un tema de no tener tiempo. Pero mi ordenador daba para lo que daba. Y estaba escribiendo en el chat y entonces me ha quitado. La otra cuestión que planteaba este usuario es la de la dependencia de la importación de energía que dice que es algo que socava la propia soberanía del país. Entonces, su afirmación es que por eso tenemos que invertir en nuclear estatal para ser autosuficiente. Pues la pregunta que sacamos de esto nosotros es ¿es la nuclear una manera para España de ser autosuficiente o de incrementar notablemente su autosuficiente energética? A ver, es una pregunta interesante. Al final, el nuclear tiene la ventaja que ya hemos comentado que es un factor de carga. Es decir, las horas que aprovechas al cabo del año muy, muy alto. Pero, evidentemente, hay que ver cómo evolucionan en el resto de países sobre todo en lo que son los ritmos de implantación y puesta en marcha. Si estamos hablando o estábamos hablando que hasta ahora un nuclear puede ser 8, 10, 12 años para ponerla en marcha. Hasta ahora. Parece que China está cambiando un poco todos los paradigmas de lo que se sabía acerca de las centrales nucleares. Claro, plantearte hoy nuevas nucleares que pueden estar en marcha a mitad del año 30, no sé si puede ser la mejor alternativa o no. Que eso te va a dar soberanía va a ser muy complicado porque al final tú tienes, estamos hablando que tenemos 7000 megavatios ahora conectados en energía nuclear y tenemos picos de demanda de 42.000. Con lo cual, evidentemente, no podemos pensar que la nuclear por sí misma nos va a aportar soberanía. Otra cosa sería decir, oye, de todas las tecnologías que tenemos en nuestro mix energético, ¿cuáles no vienen o no proceden de nuestros recursos propios y cuáles podríamos ir cubriendo con recursos propios para, digamos, ser más o menos relativamente independientes? Que al final todo pasaría, evidentemente, por consumir menos gas y poder suplir con otras tecnologías bien nuclear, bien renovables, poder suplir este gas que es el que sí que nos viene al 100% de fuera. Yo creo que el nuclear por sí sola en España no te va a garantizar soberanía ni mucho menos, pero sí te puede ayudar a tener una mucho menor dependencia del exterior y habrá que ver un poco qué pasa con las nuevas tecnologías cuando se habla de fisión nuclear y sobre todo con los plazos que parece que está China rompiendo todos los esquemas de puestas en marcha. Lo que sí que puede ser relevante o creo que puede ser relevante y de hecho ya salió en la otra charla que hicimos es todo el tema de si es conveniente o no el gran derecho y el nuclear o si este debería estar supeditado a unas condiciones técnicas suficientes como para encima no perjudicar esta soberanía. Porque tenemos unos vecinos en el norte de Europa que están demostrando justamente que el tratar de ser muy rápidos en la reducción de sus centrales nucleares lo que les ha llevado es una exposición brutal como país de fuentes externas. Entonces yo creo que todos los países que tengan capacidad nuclear más ahora que estamos dentro de la taxonomía verde con lo cual poder inversiones para reforzar para mejorar a la realidad útil yo creo que sería un suicidio tratar de acelerar ciertos cierres nucleares y si sería interesante poder ir condicionándolos a que la situación del país sea la idónea para hacerse esa transición que llegará algún momento y llegará evidentemente pero antes creo que deberíamos de prescindir de todo aquello que viene de fuera. Perfecto. Entonces la siguiente pregunta esto ya pasaba a ser otro usuario que pues hacía bastantes reflexiones al respecto bueno antes al hilo de lo que acabas de comentar yo creo que nadie o por lo menos nadie en su sano juicio aboga porque en España sabemos 100% nucleares es como la dicotomía que nos dicen a nosotros cuando nosotros somos defensores también de las industrias renovables bueno lo he dicho simplemente no somos nosotros los que lo decimos simplemente sino que al final lo dice tú el mercado yo lo digo porque al final como parece que todo está súper polarizado y parece que o eres súper nuclear o eres totalmente antinuclear digo joder parece que al final te plantea no es que el nuclear lo que hay que entender es que la tecnología tiene unas ventajas y tiene unos inconvenientes y hay que ser consciente de ello y poder aprovecharlo lo mejor de lo que tenemos para esa transición a la que estamos metidos sí o sí entonces esa transición añadir nuevas nuevas nucleares habría que ver muy bien que está pasando con los nuevos plazos para ver si llegamos a tiempo de que luego se puedan amortizar las mismas ¿no? ¿presindible de lo que tenemos? me parecería una locura para ahora mismo porque al final lo que hace es aumentar nuestra apendencia del exterior pues muchas gracias por ese cierre la siguiente pregunta lo que nos decía es que renovables nucleares ofertan a un precio muy bajo porque su producción es barata y porque siempre prefieren un sitio en el mercado a tener que parar pero ¿por qué no intentan vender su energía más cara sin tener que arriesgar simplemente conociendo a cuántos suelen ofertar las distintas tecnologías en función de la demanda es decir apelando a su experiencia en el mercado aquí Carlos creo que tienes chicha no a ver ya de mal que alguien diga que sabe cuánto oferta la gente es un poco interesante son los secretos mejor guardados de la historia hay que entender que realmente la nuclear y las renovables por su forma de ser y por su naturaleza son tecnologías que no suelen a mercado es decir tienen que ofertar el mercado evidentemente porque tienen que participar el mercado pero los precios como vimos cuando se montó todo el follón de septiembre con el real decreto 17 barra 2021 en la minorización de los ingresos y demás por su tipología no van a riesgo la nuclear porque ya lo sabéis bien si tú a las 12 de la mañana no casas lo de mañana para la nuclear en 10-12 horas es alto complicado y aparte como muchas de ellas está en intrarrupo es mucho más interesante poder hacer como hemos dicho poder garantizar los precios de la venta de energía vas al mercado y tú al final tus beneficios estén garantizados pase lo que pase luego en el mercado ¿qué pasa con renovables? pasa tres cuartos de lo mismo al final la palabra de moda yo creo que en los últimos años era el famoso PPA el Power Purchase Agreement que realmente era cualquier acuerdo de compra de energía pero ahora parece que eso es renovable y al final lo que ha sucedido lo que sucede es que muchos parques de generación renovable para financiarse necesitan una contraparte o un comprador que les garantice un precio con lo cual realmente si tienen un precio garantizado por decir algo de 50 euros megavatio les da absolutamente igual que el mercado sean 150 euros o que sean tres porque ellos van a seguir cobrando el precio que tienen pactado con lo cual al final lo único que se garantizan simplemente es participar en el mercado es decir no quedarse fuera porque sus pagadores no van a ser entre comillas el mercado ya tienen los ingresos ya tienen los ingresos fijados por así decirlo entonces lo único que quieren es no correr riesgo tú hay gente que al final eres un proveedor de energía o un eólico y le has dado a una comercializadora o a una industrial x volumen al año a x precios y que por jugar a gurú con los precios produzcas un 10% menos eso vas a asumirlo tú ¿qué haces? como tienes tu precio garantizado lo que haces es meter toda energía que puedas en el mercado y olvidarte el nuclear al margen de que lógicamente todas son entre comillas interrumpo y ya buscan tener la rentabilidad muy marcada muy marcada no pueden arriesgarse a decir oye que hoy son una menos cuarto de la tarde me he quedado fuera y en 10 horas tengo que parar la central nuclear pero no todo es tan sencillo ¿no? entonces al final lo que pasa es que aunque el precio del pool sean 200 euros 300 euros o 500 euros la inmensa mayoría de ellas ya tienen su ingreso marcado y todas aquellas tecnologías que no tienen los ingresos marcados que están al mercado puramente no están ofertando a 1, 2 o 3 euros no se están jugando a arriesgarse a ir a un precio cerca del precio marginal pero no se están ofertando a precios bajos al final como toda inversión ¿no? cuanto más riesgo más incertidumbre pues más rentabilidad se espera y si tú miras todos los nuevos players que hay en el sector energético que son una cantidad brutal de ellos otro sector renovable casi todos los productos van a PPAs no tienen riesgo de mercado porque es la única forma de garantizar porque detrás de gente hay fondos de inversión y demás reduces variabilidad reduces incertidumbre por puntualizar realmente no es difícil parar una central nuclear en 10 horas lo que pasa que sí que tiene unas implicaciones operativas pues que no tiene en otros casos ¿no? y claro obviamente no compensa sí, sí al final compensa 24-7 y esté siempre funcionando pues al final es un poco a lo que me refiero que el mercado está X o Y tú tienes un precio pactado ese precio te compensa te da un retorno a inversión interesante y con eso juegas ¿vale? no es igual que el resto de tecnologías que al final que hoy arranca en la central del ciclo combinado o que arranca dentro de una semana su costa de venta cambiará muchísimo porque dependerá a qué precio esté el gas o a qué precio del CO2 en ese día el resto no tiene ese problema hemos perdido a Jaime creo sí lo hemos perdido continúo yo entonces haciendo las preguntas ¿vale? la siguiente pregunta nos dice la única razón por la que una tecnología se queda fuera del mercado por encima del precio de casación es porque no les compensa generar esa energía es decir pierden dinero si la generan muy en el hilo de lo que estábamos hablando es que hay que entender que realmente nadie sabe el precio al que va a casar la energía hasta que casa es decir tú al final antes de las 12 de la mañana tienes que lanzar tus ofertas pero el precio vas a saberlo a las 12 y 40 12 y 45 entonces al final una central que se puede quedar fuera que por ejemplo puse un carbón por llevar un poco a ejemplos reales un carbón cuando pueda ofertar participar del mercado tendrá que ver cuánto le cuesta comprar el carbón cuánto le cuesta la puesta en marcha cuánto le cuesta su personal cuánto le cuesta sus costos operativos y cuánto le cuesta los derechos de emisión y lanzará un precio lógicamente si el carbón por decir algo cuesta producir 100 euros cada megavatio no va a ofertar a 90 ofertar a 105 o 110 y si el precio de casación de ese día es 85 pues se quedará afuera lógicamente producir a pérdidas no va a ser otra cosa es que luego después del mercado diario que es un mercado financiero ¿vale? vienen los mercados de redes eléctricas los mercados físicos porque no son cosas que el famoso pool que está en el telediario sean 150 o sean 200 o sea todos los días hay el telediario de que si el pool están 200 claro que eso eso es solo financiero luego vendrá la realidad que son todas las gestiones que tendrán que hacer la red eléctrica para que la oferta sea igual a la demanda en tiempo real entonces habrá muchas centrales que por precio no podrán entrar en el mercado pero mejor por necesidades de país o porque están en sitios concretos tendrán que arrancar luego por restricciones secundarias o entre todos de los sistemas y cobrar el precio al que les cuesta arrancar evidentemente entonces en el precio diario el precio del pool o que viene como precio del pool nadie vende pérdidas a ver sigo entonces con la siguiente pregunta también en la línea de ¿cómo es posible? nos dicen ¿cómo es posible que el precio de casación baje con respecto al día anterior si el precio del gas ha subido con respecto al día anterior y las condiciones climatológicas no han variado prácticamente? lo que digo al final tratar de ser gurús sobre los precios que ofertan los clientes agentes es complicado pero que tú tengas dos días parecidos con un precio del gas parecido no tiene por qué implicar lo mismo porque puede que algún día tengas mayor demanda o algo menos de generación y tengas un mayor hueco térmico que es la energía que necesitas cubrir y por ejemplo te haga falta más gas siempre me ha llamado la atención de que se llame hueco térmico si se llama hueco térmico bueno pues centrales térmicas al final se coge todo lo que no son centrales térmicas que sea carbones y gases y todo eso es un paquete y todo además es hueco térmico entonces claro te puedes encontrar que un día te hace falta por decir algo 5.000 megavatios hora de gas y otro día en situaciones parecidas te hace falta por decir algo 7.000 megavatios hora de gas que pasa que lógicamente las centrales que primero entran a un papel son centrales que son más eficientes porque pueden ofertar un precio más bajo pero claro se valora la competitividad en el mercado claro mercado marginalista mercado capitalista puramente es competitivista por eso es un poco la broma entonces al final una central de ciclo combinado mucho más eficiente podrá ofrecer un precio más competitivo si me hace falta un poco más de gas y teniendo una central de ciclo combinado más antigua le va a hacer falta comprar a ella más gas para producir la misma electricidad con lo cual el coste de venta va a ser mayor y luego este año y ya los últimos dos también está el factor de los derechos de emisión son cada vez más relevantes entonces te puedes encontrar que de un día a otro los derechos de emisión han subido un 4, 5, 6% y eso va directamente en el precio central térmica de ciclo combinado con lo cual no pensemos que en igualdad de condiciones tenemos siempre ni mucho menos igualdad de precio totalmente en la misma línea nos preguntan según tengo entendido las generadoras ofertan a su coste de oportunidad esto es así qué quiere decir y qué implica este concepto esto lo comentamos un poco en la primera parte que por cierto no lo hemos dicho pero está en el canal de youtube de jóvenes nucleares lo tenéis ahí y si lo comentamos igual un poco por alto o sea que podemos profundizar hoy si al final realmente yo creo que todas las centrales ofertan su puesto operativo más bien todas las que tienen costo operativo y luego está el agua que luego oferta su coste de oportunidad ¿por qué? porque tú el agua hay que entender que al final lo que tienes es agua que acabas recibiendo de lluvia de ríos de nieve y acaba en un embalse la central hidráulica y tú al final como explotador de esa central hidráulica tienes siempre que mantener los cadáveres mínimos hidrográficos que te marcas con las diferentes conferencias sobre lo cual ya se ha vuelto a regular hace tres o cuatro meses el decreto ley y luego puedes turbinar o no turbinar es decir puedes generar o no puedes generar energía claro el agua es la que es tú tienes un vaso y lo puedes vaciar cuanto te dé la gana pero claro que lo vas a vaciar a 5 a 10 a 50 o a 500 sabiendo que en cuanto acabas el vaso se acaba el agua volumen finito a mayor costo de oportunidad que puedas porque es la oportunidad que pierdes de no haberlo hecho vale entonces generalmente se llama costo de oportunidad e incluso muchas veces se le llama que ofertan a precio sombra precio sombra porque va siempre a la sombra del precio más caro que entra en el mercado marginalista al final ahí sí que hay mucho juego a decir oye el gas está en no sé cuánto el c2 no sé cuánto pues al final se oferta un precio muy similar al de estas tecnologías y por eso muchas veces se dice lo de que tenemos agua a precio de champán o a precio de cava y de hecho muchísimas veces es el agua el que marca el precio del mercado marginal por eso por eso lo oíamos vamos yo lo he oído varias veces ¿no? de nos sube antes de todo esto ¿no? de todo este boom hemos recuperado a Jaime bienvenido welcome back antes de todo este bueno no sé cómo llamarlo de toda esta situación actual que se oía de pues tenemos precios altos por culpa de las hidráulicas las hidráulicas están subiendo los precios ¿no? un poco en esa línea iban los tiros sí al final el agua siempre oferta al precio de la siguiente tecnología que entrar en el mercado y al final el agua ha sido igual de culpable cuando costaba la energía 350 euros megavatios o 400 en diciembre que cuando costaba en abril 17 ¿cuál es la diferencia? que en abril del año pasado hace dos ya madre mía es que con la pandemia hay años que no poca demanda mucho agua mucha agua embalsada tienes que turbinar por narices pues cuando tienes que turbinar por narices sueltas agua ¿no? entonces por eso que al final es un poco la misma polémica de los mercados marginales ¿es bueno o malo el mercado marginal? es igual de mercado marginal cuando estamos a 250 euros megavatios que cuando estábamos a 17 ¿el funcionamiento es el mismo? van cambiando los condicionantes que van subiendo a volver sobre él y evidentemente el día de mañana cuando tenemos tecnologías sin costes operativos un mercado marginal como tal por definición deja de tener sentido pero cuando tenemos todavía tanto peso específico de tecnologías con costo operativo cuando del 40 a 50% todavía la generación anual al final es el funcionamiento normal y el agua lo que sucede es eso que el agua al final es un bien escaso que no es renovable como tal porque al final o llueve o no llueve y al momento que se acaba entonces al final lo que sucede es que se oferta al coste de la oportunidad que supondría ¿vale? en el mercado de la participación pues al final siempre acaba yendo el precio del gas vale, perfecto pues yo creo que lo has aclarado totalmente paso entonces y te parece a la siguiente pregunta sí nos preguntan ¿quiénes son los grandes beneficiados de la subida del precio del pool? las nucleares y renovables que ofertan bajo las hidráulicas almacenables que ofertan un poco por debajo del ciclo combinado justo lo que lo que estamos comentando aunque les cueste el megavatio hora menos que eso el ciclo combinado que marca en muchas ocasiones el precio o sea ¿cuál de estas tecnologías? ¿cuál de estas fuentes? ¿está relacionado con los llamados windfall profits beneficios caídos del cielo que también comentamos en la primera parte? una pregunta bastante completa es complicado es complicado de hecho si sigues el rastro del dinero es complicado llegar a saber claramente quién se está forrando o quién no se está forrando con esto con mucha gente del sector te dicen yo estoy cobrando con mis parques fotovoltaicos eólicos 300 sobre un megavatio pero tengo todo el 90% de un PP hace 50 euros megavatio con lo cual ese dinero no lo tengo si te vas a nucleares tenéis prácticamente todo en bilaterales con lo cual el PSD no tampoco lo leís si te vas a ciclos combinados al final te están reflejando el precio que les cuesta comprar el gas y que les cuesta comprar el CO2 porque nosotros llevamos muchísimo tiempo haciendo jornadas y charlas y cuando haces la famosa ecuación 2 por el precio del gas más 0 como no sé cuánto por el precio del CO2 te sale el precio del pool más o menos 2 euros es decir y que el margen es muy pequeño claro no se esconde por ningún sitio entonces lo que sí está claro es que a nivel impuesto al Estado no le viene nada mal que tengamos precios muy caros luego habrá que ver con el día que nos movilicemos porque esto es una debacle económica a nivel de usuarios y digamos un poco protestemos como se protestaba antaño por así decirlo pero a nivel del mercado es bastante complicado y de hecho sé que hay bastantes jornadas que se están planteando justamente un poco para buscar la trazabilidad de quien está ganando porque al final cuando viene dicen hay 30 en un megavatio pero realmente la generación renovable un alto un frontaje muy muy alto tiene un precio prefijado de 40 50 60 euros la nuclear un precio muy muy similar el Carmo y el gas están pagando su dinero y las comercializadoras están rompiendo contratos sí que también lo adelantabas un poco en la primera parte claro entonces yo creo que al final lo que está pasando es que esto es un pass through el dinero llega y tal cual llega se va para pagar el gas para pagar materiales y demás y luego el que sí que de verdad se está le está viendo muy bien y de hecho por eso se han llevado a cabo las acciones que se están llevando es el tema claro si vamos a hablar de cabo en el estado es brutal en el impuesto eléctrico o de IVA impuesto a generación es una cantidad inmensa la doble la doble imposición la doble imposición y yo creo que es la única razón por la cual en septiembre del año pasado se llevó a cabo este real decreto que redujo tanto las cargas impositivas hasta el final del año y que parte de ello se ha alargado ahora hasta abril pero que nadie piense que realmente yo creo que no hay ni una sola empresa privada prácticamente a la que le venga bien hoy día un mercado de 236 mililitros porque de hecho está desincentivando la demanda y en el momento que se acaba la demanda se acaba todo o sea cada ciclo de consumo hombre al final desincentiva hasta cierto punto ¿no? porque no deja de ser bien esencial pero sí que se puede flexibilizar esa demanda y adaptar me refiero ostras la demanda de enero tuvo un bajón muy considerable con la de eneros anteriores multitud de fábricas ya paradas y habrá muchos negocios que si a nivel de pymes que si esta escalada de precios esta locura de precios se mantiene mucho en el tiempo no van a poder seguir no puedan continuar no pueden continuar salvo que sea es capaz de traducirlo todo a precio pues que llega un momento que el precio no va a poder ser asumible por el mercado es una espiral al final es lo que hablábamos inicialmente de la inflación claro tú si escuchas los precios tú perfecto porque puedo pagar todos mis costes va a llegar un momento que tendrás una inflación tal que la gente no tendríamos por adquisitivo como para comprar y si no compramos en el consumo y no hay gasto tampoco vamos a producir entonces el gran riesgo de precios de mercados tan altos durante tanto tiempo es que al final acabas agotando lo que se cree que es el ciclo de consumo y así tendrás un problema grande Jaime bienvenido problemas técnicos muchas gracias sí le voy a pedir un ordenador nuevo a jóvenes nucleares está hemos avanzado hemos avanzado con las preguntas os he seguido os he seguido perfectamente nos quedan dos preguntas más de usuarios y luego tenemos dos bonus questions regalito especial para Carlos regalito para Carlos pues justo la siguiente viene un poquito a colación de justo lo que estabas diciendo antes de los mercados bilaterales en la que dice que parte de la energía es vendida por las generadoras directamente a las comercializadoras sin pasar por el pool que es lo que se llama un contrato bilateral y la pregunta es que porcentaje de energía se vende de este modo y cuál es la estrategia de este método frente a el del mercado del pool a ver el porcentaje si no recuerdo mal creo que es más bilaterales como un 20% 15% en el nacional un balón muy de memoria porque la chica no había un poco más conectado últimamente al final es un poco yo creo la estrategia financiera que quiere hacer cada uno vale tú realmente podrías si tengo una comercializadora y tengo una generadora podría con la comercializadora comprar energía al mercado con la generadora vender energía al mercado y ya está pero qué pasa que hace años que ya se está trabajando desde Europa en desligar las actividades es decir que no haya una caja común que era lo que pasaba antes separación de poderes separación de poderes entonces al final tú podrías seguir igual pero qué vas a hacer tendrías una comercializadora una pérdidas una generadora con mucho ingreso o viceversa ¿cuál es la forma más fácil? te compras la energía a ti mismo ¿por qué hacerlo por un bilateral? porque financieramente te es mucho más sencillo al comprar menos energía al mercado pero tú puedes hacerlo como si fuera una cobertura financiera oye yo compro el 100% y luego me cubro con la energía que viene de esa central o sea la que sea vale pero al final tú compras el 100% y vendes el 100% con lo cual tienes que poner garantías por el 100% y tesorería por el 100% si lo hago con un bilateral ya compro menos energía en el mercado si compro menos energía en el mercado tengo menos costes financieros con lo cual soy más competitivo con lo cual tiene todo el sentido del mundo tratar lo máximo que puedas de bilateralizar una energía que tengas comprometida con tu propio grupo vale al final te va a hacer los costes que es más barato vale voy a voy a hacer un hay un impas porque me ha surgido la curiosidad ahora según lo ibas comentando diferencias entre PPA y bilaterales aquí que uno sería efectos de mercado una entrega física y otro más bien sería una posición financiera es decir tú cuando haces un bilateral imagínate que tú y yo hacemos un bilateral tú generas y yo consumo y Jaime es red eléctrica entonces yo digo oye yo compro 10 necesito comprar 10 pero tú me vas a dar 5 yo al mercado le diría oye te compro 5 y luego le diría a Jaime oye Jaime que tu cena me manda 5 ella y así los 5 que vienen por parte de ella a los 5 de mercado tengo mis 10 vale en un PPA al uso es un producto financiero entonces yo ¿qué hago? yo cojo y yo compro mis 10 vale entonces tú y yo tenemos un acuerdo de que la energía va a costar 50 si al final de mes la energía ha costado 100 tú me vas a pagar a mis 50 que es la diferencia si la energía ha costado 20 yo te voy a pagar a ti 30 es decir es una transacción financiera nosotros hacemos el 100% de nuestra gestión de forma independiente y luego hacemos una transacción por la diferencia entre el precio de la referencia y el precio de la contratado sin más lo que un bilateral siempre se mete por el medio una especie de entrega física en la cual el comprador y el vendedor le nominan a la red eléctrica la energía que se va a intercambiar y solo opera en el mercado la energía restante vale perfecto me queda claro ha sido muy interesante esto de verdad no lo sabía y la última pregunta que yo creo que es la que todo el mundo se hace tiene una persona que dice muy interesante me ha ayudado mucho a comprender cómo funciona el mercado eléctrico pero no entiendo una cosa si hay tantos expertos en esto cómo es que no encontrar una solución para resolver o mejorar lo que realmente nos importa a todos los que consumimos que el precio no sea tan disparatado si hay tantos carros Martín en España ¿por qué pagamos tanto por el precio delante? hay que entender digamos un poco al principio y parte de charlar de otra vez tenemos un mercado marginal punto cero de momento de momento no se ha demostrado ninguna otra metodología que asegure ser más competitiva del tiempo que un mercado marginal y digo de momento esto va cabiendo muy rápido y puede que mañana lo haya ok mercado marginal lo compramos ya tenemos esto como tenemos un mercado marginal tendremos que ir valorando por así decirlo y evaluando los diferentes precios de las tecnologías que van a participar en el mismo ¿puedo controlar los precios de las renovables? más o menos con subastas lo puedo controlar ¿puedo controlar los precios de las nucleares? son precios bastante acotados en el mercado pero ya tengo el carbón y tengo el gas ambos dos ni siquiera en España no ha sido un país de carbón toda la vida cuando ha tocado arrancar las pontes hace dos o tres meses creo que el carbón viene a Singapur porque tiene un factor de emisor mucho más bajo ¿no? pero claro ya dependes de mercados internacionales ya no dependes solo de ti mismo y tus acopios creo que hablamos de la soberanía dependes ya de competir en precios contra otros países que también están demandando esa materia prima y hay que pensar que al final llevamos años lanzando el mensaje de que no se tiene que invertir en tecnología fósil de que solo hay que invertir en tecnología renovable entonces claro lo que está pasando ahora es que la pospandemia arrancamos todo el mundo a la vez como el elefante es una cacharrería para poder recuperar los niveles de confort y beneficio económico que teníamos antes y se ha visto que al final ha sido imposible tirar la tecnología fósil porque no había capacidad suficiente ¿esto qué es lo que hace? pues que lógicamente si hay que comprar gas por decir algo y el gas viene en buques de Estados Unidos principal exportador de GNL competir con Japón GNL gas natural licuado voy haciendo impases para explicar las siglas pues que hay mercados mundiales donde por ejemplo está Japón que son los super grandes importadores de GNL o está China por lo cual al final si hay menos oferta y hay más demanda el precio va a subir notablemente el otro día veía una noticia bueno yo creo que era de finales de diciembre se la ponía a mis alumnos de geopolítica de buques que iban hacia Asia y daban la vuelta porque Europa les pagaba más por el gas natural licuado el gas siempre se dice que hasta que no está descargando un puerto no es tuyo no es de nadie no tiene dueño hasta que no viene el gas es mercenario en ese sentido es puro y duro es puro y duro porque al final un poco parecido lo del agua al final la capacidad de generación es la que es creo que recuerda que hay 400 metrineros en todo el mundo no hay más ni el de barcos de buques y aquí es pegarse claro cuando la demanda está controlada los flujos están controlados cuando la demanda está descontrolada que ha pasado después de la pandemia pues te vas a apagador ¿no? claro si tenemos en cuenta que hemos asumido que el mercado marginal ahora mismo es el más rentable que hay y digo que esto no es una cosa que requería yo sino que no sabemos que haya ningún otro alternativo más rentable pero te encuentras en una situación en los que los mercados mundiales de las materias primas que te están imperando este marginalismo están totalmente descontroladas pues poco puedes hacer muy poco puedes hacer porque al final si se habla mucho de tu gas bid mercado de pagar por digamos por el precio de cada producción por así decirlo o por cada uno o pagarle a cada uno por el precio que nos vaya a ofertar ¿no? y al final lo que se ha demostrado es que a las personas dicen yo tengo un parque eólico y su oferta a 10 es porque sé que voy a entrar seguro o porque tengo el precio garantizado pero si no fuese el mercado marginal no iba a ofertar a 10 iba a ofertar lo máximo posible al precio que fuera a casar la energía no de perder dinero evidentemente ¿no? entonces al final puede ser todo lo experto que tú quieras ¿vale? y hay mucha gente que sabe un montonazo pero cuando tienes un compromiso con mercados mundiales no puedes llegar a controlar esa parte si puedes actuar sobre la parte que te toca a ti como país ¿vale? que es parte de lo que se ha hecho por ejemplo en España desde septiembre actuar en parte sobre los costes regulados si creo que Europa podría haber actuado más fuertemente por ejemplo con el mercado de derechos de emisión que ahora mismo estamos hablando que supone unos 30 35 euros megavatios de coste eléctrico que no es poco estamos hablando que ahora mismo pagamos más por derechos de emisión que lo que costó el pool en todo 2020 ¿vale? que por generación sí claro sí que hay mecanismos que yo creo que en el nivel europeo se podrían haber implementado ¿no? para mejorar por ejemplo ahora que hemos visto un poco las barras al lobo ¿no? ya ha empezado esto de que los países que se juntan para hacer acopio de gas en el mundial tratar de diversificar los proveedores de gas para que estos cambios en los precios por así decirlo ya no digo nada antes de una guerra te podrá afectar menos y puedas ser más estable ¿no? pero es que al final son mercados y lo que decía antes es que son igual de mercados cuando cuestan 17 de cuando cuestan 300 el problema el problema es que habrá que fijarse hacia qué modelos queremos ir hacia qué ritmo en qué ritmo queremos hacer esa transición de modelo y habrá que ver qué riesgo estamos asumiendo ¿vale? que es lo que se ha puesto a la mesa con la problemática de hoy en día que quizás este cambio de transición de hay que cerrarlo todo y hay que cerrarlo ya porque tenemos que ser verdes pero tenemos que ser verdes para ayer lo que está haciendo al final es que estás acelerando como decía antes desincentivando inversiones en tecnologías que todavía necesitas y que al final no hacen más que subirte el precio lógicamente entonces habrá que plantearse muy bien si la gente que toma estas decisiones las tomó basadas en rigor científico como se suele decir o en votos que es un problema bastante el tema comentante es de la polarización de las ideas ¿no? y es el gran problema que tenemos ahora mismo entonces no es que el gobierno pueda hacer más o pueda hacer menos es que el mercado es marginal porque es en toda Europa y en prácticamente todo el mundo de todo el país que tiene más o menos un cierto reconocimiento democrático y en ese tipo de mercados siempre te ha marcado la tecnología más cara que pueda existir en ese momento y en momentos como este donde venimos en dos años extremadamente extremos los dos te estás encontrando un poco las dos caras de la misma moneda y no recordemos que ahora mismo creo que tienes por mañana el Brent en 103-104 de dólares barril me parece que ha llegado hoy a tocar pero en mayo del 22 se estaba pagando llegó a pagarse por precios negativos son dos años una vuelta entonces al final hay que pasar que de cualquier modelo de mercado que puedas tener hoy día estaría absolutamente desvirtuado a nivel de costes entonces lo único que puede hacer un gobierno es por un lado actuar sobre los costes que le competen al propio gobierno que es lo que Bruselas ya está diciendo meses actúen primero sobre lo que tienen que actuar en casa impositivas y demás controlen lo que tienen en casa estamos viendo los follones que hay en el sector con el tema de las facturaciones no facturaciones distribuciones y demás hay un programa de bordo a partir de ahí traten de mejorar o agilizar nuestras subastas de renovables que están llevándose a cabo cada vez más pero el mercado sigue siendo marginalista a raíz de esto Carlos ha habido una noticia de hace unos días que decía que Europa se planteaba sacar el gas del cálculo del precio de la electricidad no he profundizado mucho pero bueno por un lado por falta de tiempo y por otro porque sabía que teníamos este evento y te lo quería preguntar y como es la última pregunta no Jaime si no me equivoco pues si tenemos un pelín de tiempo digo pues aprovecho y te lo pregunto ya porque va muy en la línea a ver el problema del gas que actualmente ya no es que es este caro o este barato que también es un problema gordo sino que el 60% del gas de Europa o 65% que le di ayer te lo suministra Rusia el otro resto viene de Argelia otro de Qatar a través de Marruecos Turquía y luego Buques es decir al final nuestra soberanía energética a nivel del continente la hemos dejado en manos de mercados GNL gas natural licuado o en manos de países que tienen mucho gas que generalmente son países poco estables o poco democráticos es un problema gordo entonces ¿qué pasa? esto de desligar el precio del gas el precio eléctrico es lo que va pidiendo España meses ¿cómo sería? porque a priori yo entiendo que a mucha gente le pueda parecer un poco hacerse trampas al solitario yo es que realmente creo que la única manera que tienes de hacer esto es financiándolo tú o sea financiándolo a nivel estado es decir al final a internalizar ese coste claro es que al final naturalmente si ascender al término el ciclo comiado de Soto Rivera mañana Asturias tiene que arrancar mañana tiene que comprar el gas y si el gas está a 130 como ha cerrado el gas de abril es un 30% tendrá que pagar 130 y si encima necesitas 2 megavatios de gas para producir uno eléctrico ya estás en 260 sí o sí entonces la única manera de hacer esto es poniendo la pasta diciendo oye limitamos el gas a 80 euros megavatios asumimos la diferencia y asumimos la diferencia es un poco lo que hablábamos en la primera pregunta de hacer público una parte del sector sería decir oye vamos a coger y temporalmente el precio del ciclo combinado de oferta va a ser no sé cuánto pero claro si esa gente para provisionarse de gas tiene que comprarlo tres veces más tendrás que pagarles porque si no esa gente va a dejar de comprar gas evidentemente y si dejan de comprar gas entonces empezaron a tener apagones que es el problema principal entonces está muy bien tratar de negarlo y de hecho yo creo que esta política se tenía que haber plantado ya hace tiempo a nivel europeo seguramente en el segundo momento es el paralizar un poco toda la locura esta que tenemos la transición permitir que los países tengan cierta estabilidad que puedan reconducirse y a partir de ahí volver evidentemente con el mismo objetivo que teníamos pero creo que este objetivo de esta solución o este parche decir oye eso te iba a decir porque eso en el tiempo es sostenible ya hemos comentado que difícil de sostener claro entonces este parche sí que tiene sentido decir oye vamos a contar tres o cuatro meses las cuentas y decir mira en tres o cuatro meses los ciclos combinados van a ofertar a este precio y todo lo que hagan de acopio por encima de este precio pues tendremos que asumirlo por todos Bruselas o quien quiera pero alguien tendrá que asumirlo bien no me va a regalar dinero otra cosa es lo que ya estamos viendo de que países cuya política había sido girar hacia el gas ya están viendo el riesgo que esto supone y están dando la vuelta al final y vamos un poco al principio todo el tema de la soberanía yo creo que el objetivo de la transición energética está clarísimo que llegará a él lo compro absolutamente pero creo que para lograr este objetivo lo más importante es primero ser capaz de aprovechar al máximo tus recursos los que tengas pero al máximo y a partir de ahí tratar de apoyarte en los demás lo máximo interconexiones fundamentales y de hecho también lo que pasa con el gas recordemos que cuando España hizo la inversión brutal que hizo en regasificadoras que lo tiene 6 se planteó convertir a España en un hub de gas un hub un mercado digamos de cierta importancia de gas para Europa ¿para qué? para justamente traer gas de mercados 3GNL e inyectarlo porque el proyecto que lo llamaba el MISCAT de hecho vi una noticia el otro día la semana pasada que se estaba planteando retomar ahora vuelve claro entonces aquella se dijo no porque no sé qué vamos a un país del sur es que no no pintamos demasiado en general eso y hacer un gasoducto España-Alemania también he visto claro es que ahora de repente te encuentras que Italia o sea España que ha hecho los deberes o sea los países que generalmente nunca hacemos los deberes como esos son los pocos PIGS ¿no? de repente los hemos hecho y te encuentras que Península Ibérica tiene una cantidad de gasificación brutal más paréntesis acrónimo PIGS Portugal Italia Grecia España entonces te encuentras que España no solo hizo los deberes con las gasificadoras sino que además ahora han reforzado el gasoducto de Argelia que va a formar más de Alborán te encuentras que Italia que es el segundo consumidor de gas más importante de Europa no solo hizo las inversiones también en gasoductos que ven desde la parte de Turquía sino que tenía esta entidad conectada con Argelia y te encuentras que realmente los almacenamientos de gas del norte de Europa son lamentables ¿qué son lamentables? o sea no tienen prácticamente el almacenamiento es que no tienen capacidad de almacenamiento con lo cual tu única forma de consumir mucho gas que es Nord Stream 1 Nord Stream 2 el gasoducto todo ya mal es decir bueno en Nord Stream 2 ya se ha comentado que se ha bloqueado y de hecho han anunciado que va a quebrar que se ha adecuado en quiebra la duña en Suiza y que dice que claro si no se pone en marcha que se quiebra entonces el norte de Europa lo ha fiado más a canalizaciones directas de grandes productores de gas pero eso les ha llevado a no diversificar y no diversificar siempre es un cierto riesgo entonces España en su día se había planteado que el sur pudiese hacer de el gran hub de gas que permite traer grandes buques que fiabas a mercados diferentes mercados diferentes proveedores te permite diversificar gestión de riesgo y demás y a raíz de ahí inyectar gas en Europa de hecho desde hoy creo que se están inyectando 55 telewatios hora a día de gas a la Europa desde España claro esto que en su día se ha hecho para atrás no, es que el mixto esto no vale para nada porque no sé qué porque no es futuro no es string 2 y tal y cual ahora de repente se plantea ostras ahora cambia la primera jugada ahora sí que queremos entonces yo creo que Europa tiene que seguir abogando por mantener todos los recursos internos que pueda y esto será por mantener centrales que tengan funcionamiento que ocupen correctamente todo el tema de las nucleares seguir creciendo en renovables seguir invirtiendo todo el tema del agua y demás seguir mejorando todo el tema de la conexión sobre todo con el sur que se va a convertir en estratégico no solo por la capacidad brutal que tiene porque al final tiene una capacidad brutal de generación renovable y además tiene una entrada de gas muy importante y si no hacemos esto al final vamos a seguir condenados y ya estamos viendo que el norte el caso de Alemania creo que es el más sangrante que ha tenido que ver un poco sobre sus pasos y está viendo que al final el tener un 65% de energía dependiendo de Rusia pues era un riesgo que al final ha reventado por esto pero si no reventaría mañana por otro lado y de hecho ya se está planteando ya por fin el llevar a cabo de que a final de año dos gasificadoras ya con la acción de que en el futuro puedan incluso albergar hidrógeno con lo cual al final ya están dando un poco la vuelta sobre los pasos iniciales para tratar de desligarse para creer un poco si al final acaban reabriendo las núcleas que hayan cerrado recientemente y lo que es seguro hace muy pocos meses además y por eso lo digo y lo que es seguro es que ya está sobre la mesa el cierre o no de este año de los restos nucleares creo que aquí eran tres tres núcleas pero eran como 8 gigas o algo así de potencia o 7 gigas o algo así y luego lo que es seguro es que al final de este año van a tener muchísimo carbón por suerte para ellos la industria del carbón alemana ha sido siempre muy importante con lo cual no solo les generará más independencia temporalmente sino que además reactivará la economía a nivel local ambientalmente ya sería otro tema pero es que ambientalmente al final hay una cosa que está a mí me parece bien el tema ambiental estoy totalmente de acuerdo con los objetivos pero hay un montón que los países tendrán que decidir si quiero ser ambiental o si quiero sobrevivir mira Polonia Polonia le ha llegado a decir que claro a Polonia todo el tema del CO2 le hunde a la emisoria Polonia es un país que es eminentemente productor con carbón y de repente sacar una metodología de costes de hechos de emisión tan exigente y no que queda como la que tenemos de restar una competitividad brutal ¿qué hizo el país? enfrentarse a Europa me parece muy bien vuestras políticas pero yo necesito tiempo tiempo para poder cambiar esto que es en parte el porqué transicionar claro poder hacerlo ya a nivel local que es en parte por lo que yo entiendo que la transicionomía verde va a permitir o permitir tener tema nuclear y el gas que es poder permitir esta transición si no tuviera Francia que hiciera 56 o 55 reactores en 5 años es inviable y te has dado tiempo a la gente cada uno con sus características para que a nivel a nivel europeo todos vayamos a mercados que seamos más eficientes y sobre todo que no perdamos competitividad porque el primer problema ahora mismo es la competitividad de Europa que está en riesgo muy serio bueno nos hemos pasado un pelín de tiempo pero realmente has contestado a las dos preguntas bonus que teníamos porque uno era qué implicaciones geopolíticas tiene esta situación y qué posibles futuros le vemos que es justo lo que hemos comentado y otro era sobre el cierre de las nucleares que también lo hemos hablado en la primera parte de la charla o sea que Jaime nos estamos dejando algo yo creo que nada yo creo que no nos da un problema en el tintero simplemente al chico que decía porque si hay tantos si hay tantos expertos si hay tantos Carlos Martín ¿por qué no nos van? porque Carlos Martín lo que es le podemos asemejar a un jugador de las cartas y él juega con la baraja que le dan entonces depende más bien de nosotros como sociedad que le pongamos las cartas adecuadas en la baraja para que ellos puedan jugar las cartas correctas de hecho desde ya os voy a que habría gente que estaría hoy revolviéndose cuando se decidió en Europa no intentaba hacer fracking hace años en Europa hace ya unos cuantos años se decidió no el proyecto es muy impactante típico proyecto castor también de las propias claro es decir que al final el todo por y para el clima siendo muy relevante hay que verlo asociado a nuestra calidad de vida no hoy a nuestro día a día y yo creo que esto está revolviendo muchas decisiones todo lo que está pasando que están viendo que seguramente no están motivadas por temas científicos sino más por temas quizás electorales o similares pero no simplemente por necesidad bueno pues lo que nosotros siempre decimos que hay que poner el casco de la ciencia para tomar todo este tipo de decisiones Carlos una vez más como siempre pero muchísimas gracias por participar con nosotros en este evento y bueno Azu muchísimas gracias a ti por participar por cubrirme porque se me ha caído el ordenador hemos tenido muchísima suerte de que no se ha caído la retransmisión de Twitch no sé cómo pero se ha guardado yo lo he mirado seguía grabando seguía en vivo yo estoy con otro ordenador completamente diferente porque el mío como veis se irá aquí preparando la reparación automática así que no no sobrevivió me pasó a mí justo por la mañana y también es hacer el mío bueno chicos que tengáis que tengáis muy buen día muchísimas muchísimas gracias Carlos por por querer repetir encantado como queréis aquí estamos hasta luego